¿Qué tal banda? Buenos días, espero que estén muy bien, me da un gusto que puedan estar el día de hoy aquí. Hoy vamos a revisar la información de Ghost from the Past de Second Haunting. Antes del día de la salida, vamos a ver qué día se libera, qué cartas pueden venir, qué diferencia hay respecto al Ghost from the Past pasado, qué precios tienen las cartas actualmente en TCG Player. Bueno, vamos. En la siguiente página podemos encontrar la fecha de salida que nos dice que es el 5 de mayo y un precio sugerido que es de 200 dólares, como 400 pesos más o menos, dependiendo de tu tienda oficial. De hecho en Amazon yo lo he visto en 500 pesos, que si están buscando el producto creo que es mejor y tienen la oportunidad de ir a una tienda oficial. También va a salir Halki Fibrax, número 97, y nos dan soporte para Albas Strike, también para DDD, y nos menciona que son 4 sobres en lugar de 3, así que ahora son 20 cartas por caja. Vamos a ver más detalles. Aquí en esta otra página, todos los links los voy a dejar en la descripción, en esta otra página podemos encontrar detalladamente cierta información, como podemos ver, incluso la cobertura o qué tipo de imagen vamos a encontrar en cada sobre, y también podemos encontrar la información de qué tipo de cartas van a venir, a qué soporte se le van a estar dando y a qué personaje pertenecen. Entre más información y puntos que pueden revisar en la página directamente, aquí vemos las cartas nuevas e incluso las cartas que son reprint. Bueno, ahora estamos en TCG Player y podemos ver las cartas en orden de relevancia. Vemos al Uber en primer lugar, número 38, Manju, varias cartas que sirven para diferentes estrategias, y estas son las que más van a ser pedidas. Pasamos a la parte de mayor valor a menor valor. Vimos a la Mago Oscura, arriba de los 800 dólares, al Uber en 44 dólares, y estas son cartas Goff Rare, aquí ya son cartas Ultra Rare, que estamos viendo 13, 12 dólares, ya empiezan a bajar. Esto es apenas la primera página de TCG Player, y los precios aquí se van a estar actualizando dependiendo cómo cambie la demanda. De esta semana a la siguiente tenemos la salida del producto. Me parece que si tienen la oportunidad de adquirir una caja, pues es buena oportunidad la fecha de venta del producto, luego suelen aumentar de precio. Yo si tengo una oportunidad, estaré abriendo una y se los compartiré. Pues bueno, eso sería todo, hasta luego. ¡Gracias!